¡Muy buenas salvajes! El vídeo de hoy me hace especial ilusión porque estoy seguro que muchos de vosotros vais a poder darle una alegría a vuestros abuelos, a vuestros papás, a vuestras mamás gracias a la inteligencia artificial. Y es que seguro que más de una ocasión que has estado con tu familia tu abuela, tu madre, tu padre, tu abuelo te ha dicho que saquen las fotos viejas que tienes guardadas en una caja en el cajón para que podáis compartir ese momento tan bonito en familia de revisar fotos antiguas. ¿Pero qué ocurre? Pues que muchas de estas fotos cuando te pones a verlas se encuentran en mal estado y esto es simplemente debido a que en la época no había buenas cámaras las fotos eran en blanco y negro, tono sepia o simplemente del tiempo que ha transcurrido muchas pueden estar bastante estropeadas con algunos rayones, dobleces o simplemente el desgaste inevitable que supone para una fotografía el paso del tiempo. Pues bien, hoy el Tito Salvaje te va a enseñar cómo darle una alegría a tu familia restaurando estas fotos que tenéis guardadas en un cajón de forma muy sencilla vas a ver que con un par de clics vamos a conseguir un resultado buenísimo totalmente gratuito no te va a costar nada no tienes que tener conocimientos de edición solo tienes que quedarte hasta el final del vídeo para ver cómo el Tito Salvaje te enseña a restaurar fotos antiguas con inteligencia artificial. Y lo primero es lo primero Salvaje, vamos a ver la herramienta que vamos a utilizar que no es otra que Hotpot Salvaje, ya la estás viendo en pantalla esto es una suite de herramientas que utilizan inteligencia artificial para la creación de imágenes si profundizamos un poquito en las herramientas de inteligencia artificial que nos proporciona vemos varias que son bastante interesantes como la típica de eliminar el fondo de eliminar objetos de una imagen de reconstruirte a ti utilizando inteligencia artificial pero las que a nosotros nos interesan son las de restaurar imágenes que son estas de aquí abajo si te fijas esta de aquí nos va a permitir restaurar el daño hecho en las fotografías y esta de aquí nos va a permitir colorear fotos antiguas la imagen que yo voy a utilizar es esta de aquí si te fijas cumple con todos los requisitos de una foto antigua está en un tono sepia desgastado ha sufrido bastantes daños que se ven aquí en forma de como rayones ¿verdad? en definitiva se ve que está bastante estropeada y si tuviésemos que utilizar algún programa de edición como photoshop por ejemplo pues nos llevaría algo más de tiempo el poder restaurarla y colorearla pero vamos paso por paso salvaje ya te he enseñado la herramienta ya te he enseñado también la imagen que vamos a restaurar así que vamos a ponernos manos a la obra y en el siguiente punto te voy a enseñar cómo quitar todo el daño de la fotografía salvaje ahora vamos a tratar esta imagen para quitarle estas líneas de aquí y que tengamos una imagen mucho más limpia para eso hacemos lo siguiente dentro de hotpot vamos a buscar esta opción de restaurar el daño de las fotografías una vez que estamos dentro de la herramienta de restauración de imágenes con inteligencia artificial vamos a subir nuestra imagen haciendo clic en el icono de aquí ya la tendríamos subida ahora lo que nos quedaría sería pulsar en este checkbox de aquí es importante que lo tengas activado porque si no no va a poder restaurarte la imagen y simplemente salvaje con un clic nos vamos a restaurar esperamos que el proceso termine es un proceso muy rápido de hecho has visto que sobre la marcha no ha tardado nada y ya nos ha limpiado la imagen fíjate la comparación aquí lo podemos ver en pequeño pero ya se aprecia cómo ha eliminado todo este daño que tenía la imagen todo el daño que tenía la fotografía ya no lo tiene y el resultado es una imagen limpia impoluta y muy bonita para descargarla simplemente tienes que hacer clic en ella y aquí con un poco más de tamaño se puede apreciar mucho mejor todo lo que ha curado esta inteligencia artificial la imagen es que prácticamente le ha quitado más del 90% del daño que tenía la imagen incluso el color lo ha mejorado y todo lo hemos hecho en cuestión de segundos con un par de clics sin conocimientos ninguno de edición salvaje lo único que te pido es que si vas a utilizar esta herramienta para reparar una fotografía de tus abuelos o de tus padres me escribas aquí abajo un comentario diciéndome que te ha servido para eso porque yo soy como los indios americanos para mí los más mayores de la tribu son los más sabios los más importantes y a los que más tenemos que cuidar así que si vas a utilizar esto que te acabo de enseñar para darle una alegría a los más mayores de tu tribu házmelo saber en comentarios porque me haría una ilusión terrible leerlo salvaje salvaje hemos arreglado la foto pero no la hemos coloreado tú me has dicho que la íbamos a colorear por supuesto y eso vamos a ver en el siguiente punto pero antes como siempre quiero recordarte que si te está gustando el vídeo te suscribas al canal y me dejes un buen like de esta forma si estás suscrito el título de youtube te va a notificar cuando suba un vídeo nuevo enseñándote alguna locura que he creado con inteligencia artificial y no te lo vas a perder pero claro para eso tienes que estar suscrito para no perderte los nuevos vídeos ni el siguiente punto que te voy a mostrar que es el de colorear fotografías antiguas salvaje ya tenemos aquí nuestra imagen reparada ahora vamos a darle color vamos a darle vida y es que esto es algo muy típico de las fotografías antiguas que debido a la época pues no podían hacer fotos en color pero gracias a las herramientas que tenemos hoy en día podemos solucionarlo y además de una forma muy sencilla y muy rápida así que venga vamos a darle vida a esta imagen y para eso volvemos a la suite de hotpot vamos a buscar la herramienta de inteligencia artificial que nos permite colorear fotos antiguas ya lo estás viendo aquí de hecho nos muestra una pequeña imagen pero nosotros queremos colorear la nuestra así que hacemos click en ella y la mecánica es muy sencilla es como la otra simplemente tenemos que hacer click en el icono que pone Upload para subir nuestra imagen yo he subido la imagen que previamente había reparado para poder dotarla de color de hecho si te fijas está en un tono sepia que ni siquiera está en escala de grises como la fotografía de ejemplo que nos muestra hotpot esto quiere decir que podemos utilizar esta herramienta para colorear imágenes antiguas de diferentes tonalidades no solo fotos en blanco y negro que os estoy viendo venir en los comentarios diciéndome salvaje salvaje pero esto solo funciona con fotografías en blanco y negro no también puede subir imágenes en tono sepia o en otras tonalidades la nuestra de hecho es en tono sepia y aquí abajo tenemos varias opciones en primer lugar tenemos el factor de color que va a determinar cuánto queremos colorear la foto 12 es un factor de color más reducido 25 sería un factor de color más elevado tendríamos más saturación de colores si utilizamos el 25 yo lo voy a dejar en 12 porque quiero que sea algo suave que no sea demasiado llamativo que se integre bien en la imagen tú puedes poner el que quieras aquí en tamaño nos pone limitado o full el problema aquí salvaje es que si lo pones en full te va a pedir créditos es decir vas a tener que comprar créditos para poder ponerlo en full pero el limitado es totalmente gratuito no te va a costar nada y el resultado es buenísimo tú lo vas a ver ahora una vez que ya hemos seleccionado todo lo que queremos vamos a darle a colorear y vas a ver lo poquito que tarda de hecho en tiempo real has visto cómo ha coloreado la imagen y ya nos lo ha mostrado por pantalla en cuestión de segundos ni he cortado para que puedas verlo y aunque veamos las fotografías mucho más reducidas ya se puede apreciar que el resultado es buenísimo pero realmente es tan bueno el resultado eso es lo que vamos a comparar en este último punto la imagen inicial totalmente estropeada con la última imagen obtenida reparada y coloreada salvaje personalmente el resultado me parece buenísimo para haberlo logrado sin tener que utilizar programas de edición como photoshop en cuestión de segundos y de forma totalmente gratuita hemos arreglado todo el daño que tenía esta imagen de aquí e incluso la hemos mejorado dándole color dándole vida obviamente todavía podríamos mejorar un poco más la imagen obtenida pero sinceramente salvaje creo que teniendo en cuenta el tiempo que nos ha llevado el coste y los conocimientos que necesitamos para hacerlo es difícil hacerlo mejor este pequeño tutorial que te acabo de mostrar es algo que me llena muchísimo hacer porque realmente la inteligencia artificial es como todo salvaje puede tener sus cosas buenas puede tener sus cosas malas pero cuando se utiliza para hacer movidas como la que hemos visto en el vídeo de hoy es que realmente parece magia y óyeme salvaje te lo digo en serio si vas a utilizar lo que te he enseñado en este vídeo con los más mayores de tu tribu por favor déjame un comentario aquí abajo para que yo lo sepa porque me vas a dar una alegría enorme y si te ha gustado el vídeo recuerda suscríbete al canal déjame un buen like y salvaje nos vemos nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!